Los Zapatos Rojos Érase una vez, en una tierra lejana, había una chica muy linda llamada Karen. Vivía en una pequeña casa con su madre y era una niña muy feliz. Le preguntaba a su madre sobre todo lo que le causaba curiosidad. Mamá, ¿qué son estas diminutas luces en el cielo? Son estrellas, Karen. Todos los que viven en la tierra eventualmente se convierten en una estrella. Karen solo tenía un juguete, un vestido y un par de zapatillas de madera. Las zapatillas de madera que hizo su madre para ella no eran cómodas, pero eran las únicas que tenía. Un día, la madre de Karen se enfermó mucho. Así que Karen fue a la ciudad a comprar medicinas para su madre. Y en el camino, encontró un par de zapatos rojos en una caja en la carretera. Los zapatos brillaron tan hermosos que Karen no pudo evitar traerlos a casa con ella. Mira, mamá. Encontré estos zapatos en el camino. No son hermosos. Son perfectos para mí. Pero pueden pertenecer a otra persona. Debes devolverlos de inmediato. Pero si tuvieran una dueña, ella no los habría dejado allí en la caja. Tal vez fue un accidente. No debió dejarlos caer. Los encontré y ahora son mis zapatos. Nena, escucha con atención. Es posible que no pueda comprarte zapatos nuevos ahora mismo. Pero no quiero que uses los zapatos de otra persona. Prométeme que no usarás esos zapatos rojos. Karen tristemente prometió a su madre no usar los zapatos rojos y los escondió debajo de su cama. Al pasar los meses, llegó el día en que Karen volvió a casa y no encontró a su madre. Miró por todas partes hasta que se dio cuenta de que su madre se había convertido en una estrella brillante en el cielo. Al día siguiente, de camino al funeral de su madre, Karen se puso los zapatos rojos. Los que vinieron al funeral no pudieron quitar los ojos de encima de los zapatos de Karen. Pero a Karen no le importó, porque le encantaban sus zapatos. Una anciana de buen corazón pasó por el cementerio. Esta anciana se enteró de que la niña era ahora huérfana y quiso adoptarla. Ven conmigo, hermosa niña. Pondré todo mi esfuerzo por ayudarte a ser exitosa y buena cuando crezcas. Así que Karen se fue a vivir con la anciana durante muchos años. Karen, has estado usando estos zapatos desde el funeral de tu madre. Tienes que quitártelos ahora. Están tan sucios. ¡No! ¡Me encantan mis zapatos rojos! ¡Oh, Karen! ¡No seas tan testaruda! ¡Vamos a cambiarte los zapatos! ¡Te compraré unos mejores! ¡Lo prometo! Karen no quería ofender a la anciana, que había sido tan amable de adoptarla. Así que finalmente se quitó los zapatos rojos y los tiró. Pasaron los días, hasta que un día, Karen estaba jugando en su nueva habitación con ropa y juguetes nuevos. Y la anciana trajo un nuevo par de zapatos. Pero a Karen no le gustaban para nada los zapatos. ¡Pero estos son azules! ¡Muy feos! ¡No me gustan! Así que en los años venideros, Karen extrañó mucho sus zapatos rojos. Se convirtió en una hermosa jovencita. Pero su actitud obstinada nunca cambió. Incluso cuando la anciana le daba regalos. ¡No usaré esto! ¡Pero lo tejí para ti! ¡No comeré esto! ¡Hazme papas fritas! Al menos prueba un poco, cariño. La anciana estaba cansada de la actitud obstinada y exigente de Karen. Pero aún así, hacía papas fritas para ella. Cuando entró, Karen se estaba quitando los zapatos azules, que finalmente terminó aceptando. ¡Mira! ¡Todas mis cosas son tan pequeñas ahora! ¡He crecido! Bueno, tendremos que comprarte ropa y zapatos nuevos. Entonces la anciana y Karen fueron a la tienda. ¡Mira! ¡Igual que mis zapatos rojos favoritos! ¡Los quiero! Karen no necesita zapatos rojos elegantes. Necesita zapatos que puedas usar respetuosamente. Como si tuviéramos que ir a un funeral. Solo puedo comprarte un par de zapatos. Compremos esos negros y vámonos a casa. Estoy muy cansada. ¡No me importa! Si no compras los dos zapatos, caminaré descalza por todas partes a partir de ahora. ¡Oh, niña! ¡Ojalá no fueras tan obstinada! La anciana compró los zapatos negros para Karen y gastó lo último de su dinero para complacerla con los zapatos rojos brillantes. Entonces tuvieron que caminar a casa. Los pies de la anciana estaban adoloridos y pensaba que ya no podía mantener a la consentida Karen. A Karen no le importó. Caminó a casa con sus nuevos zapatos rojos. Un día, la anciana le dijo a Karen que necesitaban asistir a un funeral en la ciudad. Karen, asegúrate de ponerte los zapatos negros. De lo contrario, será irrespetuoso en el funeral. Karen miró los zapatos negros en su habitación y luego los rojos brillantes. Pero ella eligió ponerse los zapatos rojos. Cuando salieron de la casa, ella los cubrió con su falda para que la anciana no los viera. Sin embargo, en el funeral, todos vieron los zapatos de Karen brillando debajo de su falda. Hablaron entre ellos sobre los zapatos rojos en el funeral y lo irrespetuosa que era la chica. Cuando la anciana escuchó los rumores, se enojó mucho. No escuchaste lo que te dije y volviste a usar los zapatos rojos. Eres tan testaruda, Karen. Muestra un poco de respeto. Un joven y guapo caballero que pasaba por allí en ese momento quedó encantado con la belleza de Karen. Karen se acercó a ella, se arrodilló y le dio elogios. ¡Qué hermosa eres! Y te ves tan delicada con estos hermosos zapatos. ¡Oh! ¡Qué caballero! ¡Me haces sonrojar! Debes ser una buena bailarina. Te invito a la noche de baile en el palacio esta noche. Por favor, ven. Feliz por la propuesta, Karen comenzó a bailar. Pero después de un rato, ella no podía detenerse. ¿Ah? ¿Por qué no puedo detenerme? ¿Qué pasa? ¡Ah! Karen comenzó a alejarse de la anciana y del caballero mientras bailaba. ¡Karen! ¡Regresa! Aunque el caballero persiguió a Karen, la perdió de vista. Los zapatos rojos de Karen resultaron ser más tercos que ella. La llevaron hasta lo alto de la montaña y la hicieron bailar día y noche durante tres días. Los pies de Karen estaban tan adoloridos que gritaba con cada paso. ¡Ah! ¡Ah! Y a pesar de que se metieron en el fango y entre espinas, los zapatos seguían bailando. ¡Suficiente! ¡Estoy muy cansada! ¡No seré tan testaruda de ahora en adelante! ¡Lo prometo! ¡Por favor! ¡Deténganse, zapatos! Y cuando Karen dijo que renunciaría a toda su terquedad, los zapatos rojos saltaron de sus pies y Karen cayó al suelo. Y los zapatos rojos siguieron bailando sin ella. Karen encontró una rama y logró cojear a casa con mucho dolor. Le dolían mucho las piernas. Comenzó a llorar de felicidad cuando vio su casa. La anciana la saludó en la puerta y se abrazaron. Sé que era muy obstinada, pero prometo que ya no seré así. Después de que Karen renunció a su terquedad, las cosas comenzaron a mejorar. Un día, alguien llamó a la puerta. Era el joven y guapo caballero. Ah, hermosa joven. No sabía tu ubicación exacta. Te busqué por toda la ciudad. Karen se alegró de ver al apuesto y joven caballero. Ese fue el día en el que Karen encontró el amor y dejando atrás la terquedad, vivió una vida feliz y en paz. Los tres cerditos se van de campamento. Había una vez, en la parte más hermosa del bosque, vivían felices mamá cerdita y sus tres cerditos. Un día, el más pequeño de los cerditos, Gorky, el cerdito mediano, Torquí, y el mayor de los cerditos, Porky, le dijeron a su madre que querían ir a acampar. Mamá, todos nuestros amigos se fueron de vacaciones de verano. No hay nadie con quien podamos jugar. Si nos dejas, queremos acampar junto al lago. Mamá cerdita no pudo rechazar la petición de sus hijos. ¿Es una buena idea, hijitos? Por supuesto que pueden acampar. Pero asegúrense de elegir el lugar adecuado y de que sus tiendas sean seguras, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Hurra! ¡Hurra! Al día siguiente, los cerditos salieron de campamento. Después de recorrer el camino del bosque por un tiempo, un lobo con filosos dientes y ojos furiosos los siguió. Mmm, yummy. Ahora estoy viendo mi desayuno de mañana. Pero los tres cerditos ni siquiera notaron que el lobo los seguía. Gorky, Torquí y Porky finalmente llegaron a la orilla del lago y encontraron un buen lugar para acampar. Primero, el cerdito más joven, Gorky, decidió hacer su tienda cerca de un árbol. Rápidamente recogió las hojas más grandes para construir su pequeña tienda de campaña. Y la terminó en un abrir y cerrar de ojos. El mayor de los cerditos, Porky, se acercó a su hermano menor y echó un vistazo a su tienda. Tu tienda es hermosa, Gorky. Bien hecho. Pero, ¿crees que es una tienda fuerte? Sí, por supuesto que es fuerte, hermano. El cerdito del medio, Torky, decidió hacer su tienda de cañas. Para eso, reunió las cañas que encontró en el suelo, las armó y terminó su tienda en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando el mayor de los cerditos, Porky, se acercó a su hermano mediano y vio la tienda hecha de cañas, le advirtió. Hermano, tu tienda es muy bonita, pero ¿estas cañas te protegerán del peligro? Por supuesto que lo harán. Mira, elegí las cañas más altas. Los dos cerditos terminaron sus tiendas rápidamente y comenzaron a jugar y a divertirse. Quizás por eso terminaron tan rápido. El aterrador lobo mantuvo su distancia y los observó cuidadosamente en secreto. Mientras sus hermanitos jugaban, Porky comenzó a hacer su propia tienda con ramas de árboles muy gruesas. Trabajó mucho hasta la noche y cuando terminó, tenía una tienda fuerte y segura que lo protegería de los peligros. Torky y Gorky quedaron impresionados cuando vieron la tienda de su hermano. Tu tienda es muy agradable, hermano, pero pasaste todo el tiempo trabajando y no jugaste con nosotros. Cuando llegó la noche y el sol se puso, los tres cerditos decidieron ir a la fiesta de la zanahoria en el bosque. Por supuesto que el lobo furtivo los siguió. Los tres cerditos encontraron un montón de conejos en la fiesta. Y eso tiene sentido porque era una fiesta de zanahorias. ¡Oh, qué fiesta tan divertida! ¡Quiero probar todas las zanahorias! Los cerditos se mezclaron con los conejos y se divirtieron durante horas. Diviértanse, cerditos. Mañana yo también me divertiré mucho cuando me los coma. Al terminar la fiesta, los tres cerditos estaban muy cansados y regresaron a su pequeño campamento. Y el gran lobo malo los esperó toda la noche. Al segundo día de campamento, Gorky escuchó una voz en el exterior. A la cuenta de tres, sal cerdito. O si no, con un solo soplido destruiré tu tienda. Mi tienda es muy fuerte. No puedes hacer nada. Bien, entonces. Uno, dos, tres. El lobo respiró profundamente. Y voló todas las hojas de la tienda del cerdito, que cayó hecha pedazos. Gorky apenas pudo escapar y corrió a la tienda de su hermano, Torky. Inmediatamente, el lobo llegó delante de la tienda de cañas hecha por el cerdito mediano. Sé que ambos están allí. Salgan, cerditos. O si no, destruiré esta tienda. Mi tienda nunca se caerá. Bien, entonces. Uno, dos, tres. Una vez más, el lobo respiró tan profundo y largo, que voló todas las cañas de la tienda del cerdito y cayó en pedazos. Gorky y Torky apenas escaparon, y de inmediato se refugiaron en la tienda de su hermano mayor, Porky. Hermano, ayúdanos. El lobo destruyó nuestras tiendas. Y ahora viene para acá. Entonces debemos prepararnos inmediatamente. Vengan conmigo. Trabajando juntos, Porky, Torky y Gorky cavaron un agujero profundo frente a la tienda. Luego salieron del pozo usando una escalera. Y lo cubrieron con una alfombra de césped. Luego entraron en la tienda que Porky hizo de ramas robustas. Terminaron justo a tiempo porque el lobo hambriento llegó enseguida a la tienda de Porky. Salgan, cerditos. O si no, con un solo soplido, destruiré la tienda. No pierdas el tiempo, lobo malo. No puedes derrumbar esta tienda. Veamos entonces. Uno, dos, tres. El lobo sopló con todas sus fuerzas, pero no le pasó nada a la tienda. El lobo se acercó un paso más y sopló de nuevo. Pero fue en vano. La tienda ni siquiera se movía. El lobo dio un paso más cerca. Y esta vez... ¡No! Cayó en el hoyo que habían cavado los cerditos. Al ver que el lobo había caído, los cerditos salieron de la tienda y caminaron por el borde de la fosa. Entonces, los adorables hermanos cerditos regresaron con su madre para contarle lo que había sucedido. Mamá, tenías razón. Debimos haber sido más cuidadosos en el campamento. Primero debemos revisar el lugar cuidadosamente antes de acampar. Y pase lo que pase, debemos instalar tiendas fuertes y firmes. Mamá cerdita abrazó fuertemente a sus hijos que ya estaban en casa. Y durante todo el verano, jugaron entre ellos y se divirtieron. En una pequeña granja, vivía una adorable familia de patos. Mamá pato estaba sentada en sus huevos esperando a que sus nuevos patitos nacieran. Había exactamente siete huevos que estaban listos para nacer. Y en una linda mañana, los huevos comenzaron a abrirse. Poco después, con gran alegría, los seis pequeños patitos comenzaron a nacer. Los patitos estaban tratando de adaptarse al nuevo mundo. Estaban grasnando y caminando hacia mamá pato. Sin embargo, el huevo más grande de todos ellos aún estaba tratando de abrirse. Y mamá pato comenzó a preocuparse. Pensó que algo podría estar mal. Ella decidió esperar un poco más. Y por fin, el séptimo y más grande huevo se abrió. Con gran confusión, el pobre patito comenzó a mirar alrededor. Poco sabía él que su madre y sus hermanos estaban aún más confundidos. Ya que este pato, en particular, no se parecía en nada a sus hermanos. Tenía un cuerpo mucho más ancho y tenía plumas grises y blancas. Los otros patitos comenzaron a reírse de él. ¡Qué patito tan feo eres! ¡No te pareces nada a nosotros! No lo entiendo. ¿Cómo es que no te ves como tus hermanos? ¡Feo! 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 Tan rápido, ¿Cómo terminaste siendo tan distinto? El tiempo pasaba y el patito feo crecía siendo un patito diferente y triste. Ninguno de sus hermanos quería jugar con él. ¡No jugaremos contigo porque eres feo! Todos los otros animales en la granja se burlaban de él. ¡Patito feo! ¡Patito feo! ¡Na, na, 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 na! ¡Patito feo! ¡Patito feo! Mamá Pato, por otro lado, hacía lo mejor que podía para protegerlo. ¡Mi pobre patito! ¿Por qué eres tan diferente a los demás? A medida que pasaban los días, el patito feo se sentía peor. Durante toda la noche lloraba en silencio y pensaba que nadie lo quería. ¿Por qué soy tan feo? ¿Por qué no podría ser como mis hermanos? Un día, algunos cazadores se acercaron al lago cerca de donde vivían. Los cazadores comenzaron a cazar a los patos que habían visto. Mientras mamá Pato buscaba alimento para sus patitos, los cazadores la atraparon. El pobre patito feo, sin saber qué había estado pasando, esperó hasta la mañana para que su madre regresara. El pobre patito feo no sabía qué hacer. Primero fue al lado del perro y el perro le dijo que se fuera. ¡Vete! ¡Nadie debe verme hablando con un pato tan feo! Un rato después, fue al lado de la gallina, pero ella también se burló de él. ¡Incluso yo soy más guapa que tú! El patito feo estaba muy triste. ¡Nadie me quiere aquí! Si mi madre no regresa, no hay absolutamente ninguna razón para quedarme en esta granja. Esa mañana, el patito feo salió de la granja. Nadó al otro lado del lago. Y le hizo la misma pregunta a todos los animales con los que se cruzó en el camino. ¿Conoces algún pato que se vea como yo? ¿Conoces algún pato que se vea como yo? ¿Conoces algún pato que se vea como yo? Recibió la misma respuesta de todos ellos. Nunca antes habían visto un pato tan feo. El pobre patito comenzó su viaje y llegó a otro lago. Una vez que estuvo allí, le hizo la misma pregunta a los gansos. No debes quedarte aquí. Hay cazadores por aquí. Rápidamente, aléjate de aquí. ¡Vamos, andando! El patito feo se fue en su camino. Poco después llegó a otro lago. Esta vez estaba solo. No había nadie a la vista. Bueno, si nadie me quiere, me esconderé aquí para siempre. Pasaron los meses. Aunque estaba solo, estaba muy feliz. Un día, vio una horda de pájaros blancos de cuello largo que migraba hacia el sur. Los miró con admiración. ¡Qué hermosos son! ¡Ojalá pudiera ser como ellos! El invierno había llegado y la nieve comenzaba a caer. El patito feo se enamoró del lugar en su primer nevada. Jugueteando, quedó cubierto de nieve blanca. Debido a la fuerte nevada, el patito feo estaba teniendo dificultades para encontrar comida, así que emprendió camino tratando de encontrar comida. Tenía frío y cansancio. Mientras tanto, se encontró con un granjero. El granjero sintió pena por él y lo envolvió con su chaqueta. ¡Pobrecito! ¡Estás helado! Te llevaré a casa y te cuidaré hasta que crezcas. El granjero hizo como dijo y cuidó de él. Cuando llegó la primavera, el patito feo había crecido mucho. Para que tuviera espacio libre para moverse, el granjero decidió dejarlo en un lado. Una vez más, solo, después de pasar un tiempo, el patito feo miró su reflejo en el agua. Pero se sorprendió de lo que vio. Al principio, no pudo reconocerse a sí mismo. Pensó que había alguien más detrás de él. Entonces movió las alas y notó que su reflejo estaba haciendo lo mismo. Extendió su cuello y su reflejo siguió copiando sus movimientos. En ese momento sabía que este increíble pájaro no era ni más ni menos que él mismo. ¡Oh! ¡Cuánto he cambiado! ¡Me parezco a los pájaros en el cielo! ¡Debo volver a casa y mostrarme de inmediato! Y se fue. Mientras él nadaba en el lago, se topó con un grupo de cisnes. Porque él era uno de ellos ahora, lo llevaron. El patito feo viajaba felizmente con los cisnes. Un chico en la orilla del lago le gritó a sus amigos cuando vio a los cisnes. ¡Oye! ¡Mira al joven que va hasta el final! ¡Debe ser el cisne más bello que he visto! Sí, desde el inicio, él en verdad era un cisne. Era solo un huevo desafortunado que se mezcló entre los patos. Pero ahora estaba con su verdadera familia. Y frente a él, estaba una vida feliz. ¡Blanca Nieves y los Siete Nanitos! Érase una vez que vivía una reina de buen corazón que vivía en un castillo blanco como la nieve, rodeado por un bosque encantado. Mientras observaba la fuerte nevada en un frío día de invierno, la reina soñaba despierta. Podía escuchar a los niños jugando en la nieve afuera. Abrió la ventana para verlos, pero el viento agitó el pañuelo rojo favorito de la reina. Y el pañuelo cayó justo encima del muñeco de nieve que los niños estaban construyendo. Saludaron y agradecieron a la reina de buen corazón. Ojalá tuviera una hija con una piel tan blanca como la nieve, labios rojos cereza y un buen corazón. Los meses pasaron y el sueño de la reina de buen corazón se hizo realidad. Así, nueve meses después, su anhelado deseo se hizo realidad y el rey y la reina tuvieron una niña, la más hermosa del mundo, y la llamaron Blanca Nieves. Pero su felicidad no duró mucho. Mientras que Blanca Nieves todavía era una niña, la reina falleció y se convirtió en una estrella en el cielo. Unos años más tarde, el padre de Blanca Nieves se casó con una mujer llamada Ela. El rey estaba asombrado por la belleza de la nueva reina, por lo que nunca se dio cuenta de que ella era arrogante y orgullosa. Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todas? Tú, mi reina, eres la más bella de la tierra. ¡Nadie puede ser más hermosa que yo! Blanca Nieves se convirtió en una hermosa joven. Su padre, el rey, hizo un largo viaje con sus soldados y le dio un fuerte abrazo a su hija antes de que se fuera. No estés triste, Blanca Nieves. Volveré. Un día, la vana y despiadada reina Ela mandó a llamar a su sirviente Dankov. ¡Dankov, destapa mi espejo mágico! El sirviente Dankov fue torpe y se enredó con la sábana. ¡Qué tonto! ¡Sala ahora mismo! La reina se admiró en el espejo y luego dijo, Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todas? El espejo mágico le respondió, En esta tierra, mi reina, ya no eres la más bella de todas. Blancanieves es la más bella. Ela se enojó muchísimo. ¡No puede ser! ¡Nadie puede ser más hermosa que yo! Todo el castillo pareció temblar con su ira y su malvado corazón quería destruir la belleza de Blancanieves. Hizo un plan y le ordenó al cazador real que llevara a Blancanieves a los bosques encantados y la matara. ¡Y tráeme su corazón! Blancanieves confió en el cazador real y se fue con él al bosque. En el camino, vio un pájaro herido en el suelo. Y Blancanieves recogió el ave para ayudar a curar su ala. Detrás de ella, el cazador real la asaltó y sacó su arco para dispararle a Blancanieves. Jaló el arco y apuntó. Pero se dio cuenta de que la niña tenía un buen corazón mientras sostenía al pájaro herido y se arrepintió de querer matar a Blancanieves. ¡Blancanieves! ¡Ella me dio órdenes de quitarte la vida! ¡No puedo matar a una persona tan buena y amable como tú! ¿Quién quiere quitarme la vida? ¡Es la reina Gela! ¡Debes huir y esconderte! El cazador eligió engañar a la reina y en su lugar mató a un jabalí y así poder llevar el corazón del jabalí a la reina y hacer creer a Ela que la princesa había muerto. La princesa estaba aterrorizada y corrió por el bosque oscuro. Ella luchó con ramas afiladas y murciélagos por la noche hasta que no pudo correr más. Se desplomó contra un árbol y se quedó dormida en el frío, oscuro y encantado bosque. Cuando el cazador llegó al castillo, marchó directamente hacia la reina. ¡He cumplido tu mandato! La reina Ela tomó la caja y examinó el corazón. Ella creía que Blancanieves estaba muerta y su risa malvada hacía eco en el castillo. Cuando el sol finalmente se levantó, Blancanieves se despertó en el corazón del bosque. Y allí, delante de ella, estaba la casita más linda, con una pequeña puerta de jardín y cerca de estacas. Ventanas pequeñas, con un timbre y una puerta verde, redonda. Tocó el timbre, pero nadie respondió. Cuando ella alcanzó la puerta para tocar, se abrió. Adentro, todo era tan pequeño que se sentía como si estuviera en una casa de juguetes. Ollas pequeñas, pequeñas cucharas, gafas. Cuando encontró un pequeño tazón de sopa, estaba tan hambrienta que se lo comió. Y luego se quedó dormida en una pequeña cama. No muy lejos. Los dueños de la casa terminaron su trabajo en las minas y regresaban a casa. Tan pronto como entraron, sabían que algo estaba mal. Así que caminaron en silencio y susurraron. Alguien se ha comido mi pan. Y alguien ha usado mi plato. Alguien está durmiendo en mi cama ahora mismo. ¡Qué hermosa niña! ¡Hola! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Oh! ¡Atrápalo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! Se está despertando. Se está escondiendo debajo de la manta. ¡Mmm! No tengas miedo de nosotros, niña. Somos los siete enanos. Yo soy sabio, y estos son Feliz, Cruñón, Curioso, Tontín, Tímido y Dormilón. Bueno, yo soy Blancanieves. Lamento haber entrado en su casa. Blancanieves les contó todo lo que le pasó, y los enanos estaban muy tristes al escuchar su historia. Entonces le dijeron que podía quedarse con ellos en su pequeña casa, pero solo con una condición. ¡Nos gusta mucho cantar! ¿Es hermosa tu voz, princesa? Blancanieves es mi nombre, hoy estoy muy lejos del castillo. Miro al cielo y hablo con mi madre. Ella está ahora en el cielo. He encontrado dicha en este bosque. Mis amiguitos me protegen aquí. Sus corazoncitos van ahora esperanzados. Los buenos corazones volverán a ganar. Muy lejos, en otra tierra, había un joven y guapo príncipe. Su nombre era Antoine. Le encantaba sentarse afuera en la noche y mirar las estrellas, que le recordaba a la gente que amaba. Una noche, vio la cara de Blancanieves en el cielo estrellado y sintió que debía buscarla. Un hada le dijo que estaba en peligro y le dio un collar de corazón mágico. Así que el príncipe Antoine fue por su fiel caballo y cabalgó por debajo del bello rostro del cielo. De vuelta en el castillo, la malvada Ela estaba nuevamente frente al espejo mágico. ¡Dankov, destapa el espejo mágico! ¡Déjame ver mi belleza! Dankov entró, pero la cubierta se enganchó en el espejo y casi lo derribó. Dankov era un asistente tan torpe. Siempre, en los momentos más críticos, era descuidado y torpe. La reina estaba continuamente molesta con él. Cuando Dankov se fue, la reina Ela le pidió al espejo que le dijera lo hermosa que era. Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todas? Lo siento, mi reina, pero Blancanieves, quien vive con los siete enanos, es la más bella de la tierra. ¡No! ¡No! ¡Pensé que Blancanieves estaba muerta! La reina se quedó despierta toda la noche, haciendo planes malvados para matar a Blancanieves de una vez por todas. Ella decidió que la mejor manera sería disfrazarse, así que se convirtió en un conejito lindo. Por la mañana, los enanos se fueron a trabajar. Uno por uno besaron a Blancanieves en la mejilla y caminaron hacia la mina, y le advirtieron que tuviera cuidado mientras estaba sola en casa. Ahora, princesa, no le abras la puerta a extraños, no es seguro. El bosque parecía tranquilo, y Blancanieves comenzó a regar las flores en el jardín. La princesa notó un pequeño conejito sentado en el jardín, que parecía herido. Ella fue y lo recogió, y lo trajo dentro de la casa. Ella vendó la pierna lastimada del conejo, y lo dejó reposar al sol en la cama del enano. Parecía que el conejito estaba durmiendo, pero tan pronto como la princesa salió de la habitación, el conejo abrió los ojos y miró a su alrededor. Luego saltó, 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 y se convirtió en la malvada reina Ela. Esto era exactamente lo que ella había planeado. Vertió veneno púrpura en la almohada, pensando que la princesa dormiría allí, y moriría por el veneno. Blancanieves estaba tan cansada de trabajar en el jardín, que entró para descansar. Estaba a punto de poner la cabeza sobre la almohada envenenada. Cuando escuchó a los enanos regresar a casa, la princesa los recibió en la puerta, y después de una deliciosa cena, bailaron toda la noche. Blancanieves se quedó dormida frente a la chimenea, y qué bueno que lo hizo, porque entonces no quedó dormida sobre la almohada venenosa. Cuando la reina regresó a su castillo, Dankov todavía estaba dormido, vigilando su puerta. Pensando que su plan había tenido éxito, fue al espejo mágico. ¡Espejito, espejito en la pared! ¿Quién es la más bella de todas? Mi reina, Blancanieves, quien vive con los siete enanos, es más bella que tú. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Yo debía ser la más bella de todas! ¡Yo! ¡Haré un plan para matar a Blancanieves! Unos días más tarde, mientras los enanitos trabajaban en la mina, Blancanieves estaba cosiendo algo de la ropa usada para los enanitos, y entonces oyó un golpe en la puerta. La puerta fue golpeada tres veces. Blancanieves miró por la puerta para ver quién era, y vio a una mujer anciana y fea con una cesta de manzanas. ¿Quién es? Soy una vendedora. Tengo manzanas muy deliciosas. ¿Te gustaría probar una? Blancanieves tuvo miedo de abrir la puerta, pero a ella le encantaban las manzanas rojas. ¡Aquí tienes! ¡Disfrútala, mi hermosa niña! ¡Esta es gratis! Blancanieves tomó la manzana que le dio la anciana, y le dio un mordisco. La manzana estaba envenenada. Ella cayó al suelo antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda. Al final del camino, el príncipe Antoine dejaba a su caballo a la sombra de un árbol. Había viajado lejos para encontrarse con la hermosa cara que había visto en el cielo. Al salir del camino, vio a la anciana caminando. Estaba a punto de ir a hablar con ella cuando... De repente, ella se convirtió en la malvada reina Ela. El príncipe y su caballo quedaron sorprendidos y decidió no ir a pedir direcciones. Más tarde, esa noche, cuando los enanitos volvieron a casa, vieron a Blancanieves inmóvil y sin vida en el suelo. Estaban muy tristes y sus corazones se rompieron en mil pedazos. Hicieron un hermoso ataúd de vidrio y lo llevaron al río más largo del país para que todas las personas del reino supieran de su belleza. Justo río abajo, el príncipe viajaba en su caballo por la orilla del río y vio el ataúd de cristal en el bote. Reconoció el rostro de la niña de inmediato. El príncipe estaba muy triste, pero abrió la tapa del ataúd. Sacó el collar de polvo de estrellas del bolsillo y se lo puso a la princesa. Adiós, mi princesa. Brilla como una estrella dondequiera que estés. Pero justo en ese momento, el príncipe vio moverse a Blancanieves. El collar de polvo de estrellas era mágico y lo recompensó por su fiel búsqueda de la cara que había visto en el cielo. Blancanieves revivió. Cuando despertó, se sorprendió de tener a un príncipe tan guapo de pie junto a ella rescatándola. Cuando finalmente llegaron a la orilla y regresaron al castillo de Blancanieves, ella y el príncipe Antoine le contaron todo al rey. Cuando el rey supo lo que hizo la reina Ela a Blancanieves, la expulsó del reino. El rey cerró el espejo mágico junto con todas las posesiones de la reina en el calabozo del castillo. Muchos meses después, Blancanieves y el príncipe se enamoraron, porque este no era un matrimonio arreglado. Y tuvieron una hermosa boda en el castillo. Invitaron a los enanitos y celebraron y vivieron felices para siempre. Érase una vez, en una casita en el bosque, que vivía una mamá cabra y sus cabritos, llevando una vida feliz. Los cabritos eran muy lindos. Todos eran como juguetes. La mamá cabra, como todas las madres, amaba mucho a sus cabritos. Los protegía de todos los animales salvajes del bosque. Un día, antes de salir de la casa para buscar comida en el bosque, llamó a sus pequeñas cabras a su lado y... Mis queridos hijos, me voy al bosque. No le abra la puerta a nadie. Si el lobo entra en la casa, nos comerá vivos a todos. Es un embustero. Se disfrazará de distintas formas y tratará de engañarlas. ¿Cómo lo reconoceremos? El lobo tiene una voz ronca y yo tengo una voz suave y dulce. Así que pueden reconocerlo por su voz ronca y áspera de inmediato. Justo cuando ella se iba, la mamá cabra recordó algo más. Le dijo a sus cabritos. Ah, y una cosa más. Los pies del lobo son negros y los míos son blancos. También pueden reconocerlo por sus pies. No te preocupes, mamá. Podemos protegernos. ¿Puedes contar con nosotros? La mamá cabra besó a sus cabritos uno por uno y se dirigió al bosque. El lobo los estaba observando desde lejos. Cuando vio a la mamá salir, esperó un rato. Y luego se acercó a la cabaña y llamó a la puerta. ¿Quién es? Pequeñas cabras, abran la puerta. Su madre está aquí. Traje rica comida para todos. Pero las cabritas reconocieron la áspera voz del lobo. De inmediato, sin abrir la puerta, le gritaron. Tú no eres nuestra madre. Su voz es dulce y más hermosa. Usted es el lobo. No puede engañarnos. El lobo se enojó mucho porque no podía engañar a las cabritas. Así que fue a la tienda, compró una gran tiza y se la comió. Ahora su voz sonaba mucho más suave. Así que volvió a la cabaña y llamó de nuevo a la puerta. Y esta vez el lobo comenzó a hablar con una suave voz. Mis cabritos, abran la puerta. Soy su madre. Traje comida del bosque para todos ustedes. Escuchando la voz suave del lobo, las cabritas pensaron que en realidad era su madre esta vez. Justo cuando estaban a punto de abrir la puerta, uno de ellos gritó. Espera, espera. Miremos sus pies por debajo de la puerta. Por supuesto, cuando las cabritas miraron por debajo de la puerta, vieron los pies negros del lobo. Así que gritaron de nuevo sin abrir la puerta. No te abriremos la puerta. Los pies de mamá no son negros. Son blancos. ¡Eres el lobo! Tan furioso como estaba, el lobo se fue. Esta vez fue a la panadería. Cuando el panadero vio al lobo delante de él, se sorprendió mucho. Ahora soy vegetariano, así que comeré pasteles de ahora en adelante. ¿Podría darme un poco de harina? El lobo salió de la panadería con un pequeño saco de harina. Cuando llegó cerca de la cabaña, abrió el saco y echó toda la harina sobre sus pies. Ahora sus pies eran blancos. El astuto lobo golpeó la puerta por tercera vez. Mis pequeñas cabras, abran la puerta. Soy su madre. He traído comida para todos ustedes desde el bosque. Primero muéstranos sus pies para saber si eres nuestra madre. El lobo les mostró sus pies con harina. Cuando los cabritos vieron los pies blancos, creyeron que era su madre y abrieron la puerta. ¿Qué vieron? El lobo estaba de pie justo allí frente a ellos. Las cabritas no supieron qué hacer y empezaron a correr gritando. No pierdan su tiempo. Voy a taparlos a todos. Una de las cabritas entró debajo del escritorio. La segunda en la cama. El tercero entró en la chimenea. El cuarto se escondió en la cocina. El quinto entró en el armario. El sexto se escondió detrás de la cortina. Y el séptimo entró en el gran reloj sobre la pared. Pero el lobo en los que era rápido. Y un niño los atrapó a todos en sus escondites. Vengan aquí. No corran. Los atraparé a todos. ¡Alto! ¡Alto! A la única que no pudo encontrar fue la que estaba escondida en el reloj. Ya estaba lleno, así que dejó de buscarla y se fue. Había un gran jardín afuera de la cabaña. El lobo se acostó bajo un árbol en el patio y empezó a dormir. Ronca. Poco después, la mamá cabra regresó a casa. Cuando vio la puerta abierta, supo que algo malo había ocurrido y empezó a gritar. ¡Mis cabritas! Cuando entró en la casa, se sorprendió. Las mesas y sillas estaban al revés. Las cortinas estaban rotas. Las camas estaban todas desordenadas. Las almohadas y las sábanas estaban todas en el suelo. La mamá cabra buscó a sus pequeñas cabras, pero no podría encontrarlas en ningún lugar. Empezó a gritarles por sus nombres uno por uno, pero ninguno respondió. Finalmente, llegó el momento de llamar el último nombre. Solo entonces oyó una voz aguda. ¡Mamá! ¡Estoy dentro del reloj del abuelo! La mamá cabra corrió al reloj del abuelo y sacó a su niño de allí. La mamá cabra lo abrazó. La cabrita empezó a contar la historia, llorando. El lobo apareció disfrazado. Si pensamos que eras tú y abrimos la puerta, el lobo se comió a todos mis hermanos. La mamá cabra estaba muy molesta. Lloró por sus cabritos. Con uno solo de sus hijos restantes, salió y fue hacia el jardín. Después de un rato, vieron al lobo durmiendo bajo un árbol. Roncaba tanto que las ramas del árbol estaban temblando. La mamá cabra observó al lobo por un tiempo. Se dio cuenta de que dentro de su estómago algo se movía. ¡Oh, mi Dios! ¿Puede ser que mis cabras estén en su estómago y siguen vivas? Ella tenía un plan. Se dirigió hacia su hijo. Corre a casa y tráeme una aguja y un hilo y las tijeras. Mientras el niño corría a casa, la mamá cabra recogió seis grandes rocas del suelo. Después de un rato, la pequeña cabra volvió con una aguja, un hilo y las grandes tijeras. La mamá cabra perforó al lobo con las tijeras. De inmediato vio a una de sus cabritas y luego a las otras. Comenzaron a aparecer una por una. Todas estaban sanas. La mamá cabra no podía quedarse quieta por la alegría que tenía. Todas las cabritas abrazaron a su madre con alegría. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te queremos! ¡Mamá! 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 ¡Te queremos! ¡Mamá! 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 ¡Están a salvo! La mamá cabra puso las rocas que recogió cuidadosamente dentro del lobo. Luego cosió su panza con la aguja y el hilo. El lobo dormía tan profundamente que no sentía nada. No se movió. La mamá cabra y sus cabritos rápidamente se escaparon. Cuando el lobo se despertó, se puso de pie. Le dolía mucho su estómago. Pensó que era porque había comido demasiadas cabras. Debido a que su barriga estaba llena de rocas, se puso realmente sediento. Se acercó al lado del río para beber un poco de agua. Pero al caminar, las rocas se golpeaban entre sí. Mi barriga se siente tan pesada y llena. Es como si todas las cabras que comencé convirtieran en rocas. Quería arrodillarse para beber un poco de agua. Ya que las rocas eran tan pesadas, perdió el equilibrio y cayó en el agua. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Estoy ahogándome! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda, pero nadie le ayudó. Ya no podía soportar el peso de las rocas y se hundió en las aguas profundas. ¡Ayuda! Cuando vieron lo que pasó, la mamá cabra y sus cabritas corrieron al río. ¡El lobo está muerto! ¡El lobo está muerto! ¡El lobo está muerto! Todos juntos empezaron a bailar y a saltar. A partir de ese día, la mamá cabra y sus siete cabritos tuvieron una vida tranquila y feliz en su cabaña en el bosque.